Como duele, ser parte de la sangre nueva. Nos dimos a la tarea de buscar los mejores talentos de Puerto Rico hermano. El futuro de una generación Son los que matan en esta canción En el 2005 me quejaba porque no tenía zapatos Y salgo a la calle con tu humor y se empieza Entonces me motivé El día más que otro ya soñé, me arranqué Y ahora un par de gente les pasea A un par, yo creo que a todito Me vieron a hacerme rico y le cogieron otro el chabajito 2009, años que estamos ahora De miles estampados, no hay por qué tenerte una gran Es tu sangre nueva, ¿a qué? Tuviste el año en que vamos a estar Y no voy a cansarme de aplazar Deja ser un par de lambones, muéranse cabrones No voy a parar hasta que tenga un par de millones Y si el 2012 Jesucristo llegase salgado Si no se hubiese muerto colega Yo soy rabido, aún más como un lince No quisiera verme en el dos dios Ni un celuato No me envidie, no me fronte Sigue mis pasos pa' que te ranquee ¡Ay, ay, ay! Llegó la bestia delante La máquina, el mutante Colegas, no se asustan Y el que se pique que te aguante Los viejos han asustado orando que no los aplante Que me escucho para escribirme lo dicen los informantes Te aseguro que la suela sepa del 2005 Con lo que estoy pasando tranquilo Si te cobrinco El armeo en el mar Sigo viajando en terráqueo Quería esconderte quitar un par de kilovatios Yo soy la máquina de agarro y trombata Yo por cerebro caigo una computadora y yo lo empata Si no es que yo no practica yo no ando con vaca Los no practiquen el audio y por si alguien piensa Y yo vengo de la ida aun sonándole dos mil treinta Los vengo masticando dando de forma lenta Si mira los descuento de una forma violenta Vamos a ver que ni venga De sangre nueva, la competencia va a dar pena Desde que empecé con Aldo me compré mis cortas Trabajo de algo, con mucha malicia es lo que cargo Con un corazón que rompe este rato En el Fabra le pasa al chisterito que camina por los valles Ocio pida bendición que llevo el bueno a la calle Muy fuerte de los puros, de un rico chavo en los purros Y las gatas capotean mientras yo me pongo un burro Pero ven acá chamaco, ¿tú crees que esto es huevo? Abriendo un huevo que vamos pa'lante Con el tiempo saca sangre nueva De los doscientos el que brinque desde allá para acá En la calle hasta red y con el chambez pa'lante Somos una nueva, la evolución Los que mataron con aquella canción Somos una nueva, tu inspiración Y de tu beba la tendración Todos los matos sonando en todos los residenciales Y andamos con chalecos, también con metales Eso no viene cortado con un homo de estatales Ese que está prestado a mi acodo, a mi acodo, a mi acodo Y te da cuenta y te deja bien esos cristales Si te veo y yo te voy a mandar unos pales Están buscándote los datos míos en tu casa en cales Y te da cuenta y te da cuenta y te da cuenta Y a mi acodo, a mi acodo, a mi acodo, a mi acodo, a mi acodo Llegó mi tiempo y enhorabuena Ahora me toca ser un líder de la sangre nueva Dice que el sangre pesa más que el agua pesa Pero quiero probar si en esto tú tienes destreza Papi, tu flow me suena presa 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 Dice que el sangre pesa más que el agua pesa Y como maritón le invitamos compa esta producción Estoy fuera del olor normal Yo soy un animal Tú y yo no somos igual Estoy fuera del olor normal Yo soy un animal Tú y yo no somos igual Soy un animal que nace, pasa el tiempo y se hace 30 agosto de 2005 con todo el peso Sube el costo, no es lo mismo y los conflictos Me siguen a cada paso De una estrella me tropiezo y toco el piso Me encuentro una perla negra al mismo tiempo que converso Conmigo mismo y converso Sigo mintiendo e insisto Ya cansado de todo lo visto Cada paciencia no la abasto Noviembre de 2008, mi destino, tiempo exacto Me convenzo a ser en este malpesto y lo logrado Es que la muerte más que brilla, el mejor de todos probado Me convenzo a ser en este malpesto y lo logrado Es que la muerte más que brilla, el mejor de todos probado Hoy en Aldo, lo mío ha sido demasiado dimenso Y gracias a Dios hoy yo controlo un armamento Ando construyendo apartamentos con Jomie Fresh, también con Weaver Para que en cinco años te despedan Que me pague la renta, o sea, a mí el nuevo boss El nuevo tolete que mata y sangre nueva dos El más veloz El portavoz coge la tutela Matando al que me tire, le doy pela Gabi, yo la extranjiva Uno a uno pongas en una fila Le dieron los huevos al perro Ahora soy el kill A todos dicen Me ven de frente de espalda, maldices Pues claro, si no reconocen sus raíces Ellos dicen que son la luz Y si son la luz, pues de su luz papi Yo soy el eclipse Sobre la faz de la tierra, la estrella fugaz No inventen conmigo, canto de infelices La película de sangre nueva Prueba de la verdadera Me la riguetón Peladena, peli, vela Aquí se juntan los mejores Los impostores, pendejos Que charrean usando a escritores Se creen que la calle no sabe No sabe que eso es chilo Te hablen y que hable lo que no ha vivido Si te crezco Me quedan muy grandes esos zapatos O su pato no combina con la peli O se para todo, yo soy el dulce Cuando te enganchan en barra los celos A el intento y venga Como no habrá conocimiento Lo siento, cuero el turno Que dirás el piro El escritor, el escritor Y tu movie fast apartió Ahora bienvenido a la nueva era De la sangre nueva Donde yo lo asesino Esto es sangre nueva 2 First blood Estoy shoddy Ey, son muchos que intentan Y se pelean por ser el primero Mejor déjame segundo Que la fama me recibe bien Que digan mi nombre Ey, como el líder de la sangre nueva Como la gargola que es que te truena Aguántensela Oye, ¿sabes qué, papi? Ya me cansé de estar rebuleando por Chinatown, ¿oíste? Tuve que meterme a Full Locker Para que tú no sabes cuáles encontré Las originales, papi Las que endocan Yo era un huérfano cualquiera Y en esos casos el odio es lo primero que se cuela La droga la arropó Y me desmontó la vieja El viejo nunca supe ni quién era Para hacerte corto el cuento Lo vine a conocer Dentro de una caja muerto de niños Los problemas me iban a matar Y en el techo de aquel hogar Sustituto Hice una promesa con la vida De no volver a llorar De hacer tratos directos con Dios Arrodillarme y llorar La soledad te empuja a caminar entre la rata Y el trato de la family distinto Yo relijo en la tecata Caminando en aguas tibias Ahora soy el favorito y un artista en la familia Las cosas cambiaron El escritor del barrio Ahora tiene un jefe multimillonario Es un alivio Que ahora tengo un fuerte abogado Para la ley de pugilotos homicidios Ahora que fronteen como puedan Te lo dije Nardo yo soy otra cosa por encima Todos los que han tirado en sangre nueva La ría en silencio sin filtro Si me ven que salen este tema es por dinero Pa' partirle culo a todos los de esta intro Nardo Nardo Sangra nueva Dos Sangra nueva Jajajaja 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 Nardo 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 Jajajaja Jajajaja Nardo Sangre nueva Sangre nueva Dari Nardo Sangre nueva Dos Jajajaja 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 Jajajajaja